La planta está aquí, de allí puedes tomar. Esta es la planta, esta es la hoja 4 La 3 Toma mantala con el marcado Siga tomando La 3 5 5 5 La libre edición 5, 7 La libre edición 5, 4, 3 5, 4, 3 El grado de su 3, 4 y 5 tomamos para evaluar La infección temprana Para ver qué hoja está libre de estrías Vamos a la 7 Ahí vemos si tiene la 7 Nos vamos a la 6 Mire por ejemplo aquí Ya se le ve estrías Can you see these spots? Ok, that is Siga Toca Esta es la 7 Quiere decir que la 6 está libre Ok, so this is La hoja 6 La hoja 6 La hoja 6 La hoja 6 libre Esta es la hoja 7 Esta es la hoja 7 La hoja 7 Y me dice que la hoja 6 La hoja 6 Ya está limpia La hoja 6 Y esta es la final Resulta que tienen Ahí está Y él está Aquí hay una Uno Uno hacía Toca Una incidencia joven Aquí hay otra Nosotros castigamos con dos A's De una a cinco pizcas Ok Entonces, como esta tiene tres pizcas Le castigamos dos A's Ok, lo que está diciendo es El problema es que Tiene un gran nivel De los números De los lugares De los lugares Si él encontró Un a cinco pizcas Es un gran nivel ¿Cuál es el más peligroso? Cuando esta en 13 Cuando esta en 13 Cuando esta en 13 12 Pero en tercera Es raro encontrar 12 Hasta 2B Podemos encontrar en tercera Ok Y el problema es Cuando encuentras 3C 12 12 3C en 4 O 5th Y 2C en 3rd Ok Ahora cuando la hoja tercera Por ejemplo No tiene ninguna pizca Realmente está limpia Nosotros ponemos 1A 1A quiere decir Que está con cero pizcas No tiene nada Ok Y el problema es Cuando encuentras Ya los marcamos Tras en 13 Cuando encuentras pequeñas colores Como aquí Y eso es Un síntoma Que la sigatoka Ya está en este Un árbol Este es el tercer árbol El grande Un árbol ¿Cómo se sabe Que hay un síntoma En este árbol No sé Si podés verlo en el video Pero Estas pequeñas colores Aquí Déjame probar esto. ¿Ves estos puntos brancos? Estos son Cigatocas. Y tiene 2 milímetros de longitud. Y es como un rojo, rojo, algo así. Es el punto. Y cuando el árbol es más viejo, puedes encontrarlo en el... En español, llamamos esto nervadura, la vaina de la árbol. Así que estos chicos, lo que hacen es... Los técnicos de sanitario, van cada vez más en cada campo, tomando samples de cada 5 hectáreas. Y ellos medan todos estos pequeños puntos en las árboles. Tienen 3, 4 y número 5 para ver cómo es la enfermedad. En cada árbol, en cada semana. Casi todas las semanas, ¿verdad? Sí, todas las semanas. En cada semana, en cada árbol. Esa es la forma de monitorear la enfermedad. Miren, por ejemplo, en esta es una hoja... Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Espera. Espera. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Eso es lo más viejo. Es lo más viejo. Entonces, trétenme un marcador. Entonces, la cigatoca, las esporas, están en el ambiente. Entonces, lo primero que infecta es aquí, alrededor del cartucho. ¿No es cierto? Ahí está. Entonces, cuando la hoja se va abriendo, es por eso que chequeamos ahí. Sí, sí. Ahí está. ¿Tienes la explicación? Sí. Sí. La parte más vieja. Sí. Es la parte más vieja. ¿Quién dice? La parte más vieja. No, la parte más vieja, donde llegó primero la cigatoca. Sí. Entonces, esta fue la primera parte del árbitro que se expuso al ambiente. Y porque la esposa del árbitro está en el ambiente, en el aire, infestaron esta área del árbitro. Entonces, es por eso que estos chicos, cuando van cada vez por cada vez, agricultor a agricultor, comprobaran esta parte del árbitro. La infección es temprana. Y la enfermedad está spreadada por el aire, o cómo se... Sí. El aire, y cuando... Porque es un fungis, 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 en la lluvia, en la lluvia, en la lluvia, en la lluvia, se aumenta la infección. O sea, el tiempo que penetra el hongo. El hongo, pues, aparece en 12 días la primera... La primera, la inicial, ¿no? Ok. El invierno es más corto. Jorge está diciendo que cuando los fungis llegan a la lluvia, va a necesitar casi 12 días para hacer un síntoma. Pero durante la lluvia, cuando tenemos temperaturas altas, esos 12 días pueden llegar hasta 8 días. Entonces, tienes que tener cuidado con el control de la lluvia. En esta época es más amplio. Y durante esta temporada, que no es la lluvia, es la lluvia, es la lluvia. Puedes tener más días para controlar la enfermedad. ¿Qué pasa cuando se infecta? Cuando se infecta, esta hoja, cuando nosotros, o sea, está infectada, pero nosotros no vemos, no vemos los síntomas. Entonces, cuando esa hoja está en hoja 1, viene la aplicación. Ok. Ya vamos controlando, ¿no es cierto? Cuando llega tercera hoja, nosotros vemos cómo está el control. Ok. Si el control es bueno, los índices de infección están bajos. Pero si el control no es bueno, se dispara la infección y tenemos que acortarlos. Ok. What Jorge is telling is that when you have this new lift up in the plant, and the airplane passed, they are trying to control this area, these new lifts. If the control is good, then every one or two weeks that you are monitoring the disease, you can see the disease is going down. But if you have a bad control, these infestations go up. And then you have to be like controlling every, almost every week. That's the problem with the leaves. But then again, with the fruit, you get this situation that the fruit is called, in Spanish we said crema. Se pone la fruta crema. Se pone la fruta crema. That means it's like a... It's not... Like the... When you cut the fruit, it's like a yellow color, and it doesn't have enough time to reach the final market. So when you send a container of bananas from Ecuador to Europe or Russia, when the bananas arrive, they're all ripe. And that's... That's not good. Right. I see. That's a problem. That's a problem. That's a problem. So here, as this is a established plant, we put the sector 1. Okay. Lote 1. The arco. We put the arco 5. We see in the 3rd. We see how we call it the 3rd. With 2A. So we put the 2A. Here we put the 4th. Here we put the 4th. 2B we call it. Here we put the 2B. Here we put the 5th. And the 5th. 2C. Okay. That's it. Can you... Can you... Can you... See in the... Can you... Can you... Can you... Can you see it? Okay. He was just explaining us. He calls the... The lot... In his established plantation. This already has the name of the producer, right? Of course. And he... Before he calls the... This... This farm... And now he said... Okay. This is the lot number 1. Or sector 1. Lote 1. Lot. And he's calling about the arco. I'm gonna show you during our walking here. The arco is the... One of the infrastructures you use for... Harvesting the fruit. And that's the way... It's like a geo-reference way on the field. Okay. Okay. Then... Hoja 3, 4, 5... Third... Fourth... And fifth... Uh... Lift. And this is the... Great... He put it to it. 2A, 2B, and 2C. And then he... Okay. Ahora si continúa. What about coordinates? Uh... It's already inside. It's already there? Yeah. When he... Uh... Uh... Saved the... This point... It already... Uh... Put the coordinates. Automatically? Yeah. Automatically. Yeah. Automatically. And... Uh... So... Uh... He was telling... I was asking him... Is... He just... Uh... Fill in the... The information... Of... Grades of each leaf... On... Plant of... Five... Of zero weeks... Five weeks... And ten weeks old... Of the bunch... And then just saved. So... This equipment... Or PDA... Already has the GPS... Uh... Automatically... Georeferenced the samples. So that's the way... After all... Uh... We finish all the farms... We download the data... And we can see how is the infestation... Along the farm. I see. Ok. Ya vamos a otro parque de... Vamos a buscar la de planta de C. En esa semana tiene siete o... Siete o... Siete o... Grado tres... La... La ocho puede tener... Ya... Algunas se salvan... Si... Los casos que aquí... Ha llovido casi tres mil millones... ¿Hasta el año? Sí... Siete años... Y este señor tiene... Otra finca... La posibilidad... Y algo... No digamos... ¿Cómo confirma... Si es una infección real o no? Cómo confirma... Jorge... Que esos... Yo entendí mal la pregunta... Me decía... Que cómo podemos saber... Que estos son los síntomas de la sida toca... Y no que son... No que son de... Cómo le va? Esmero, cómo le va? Cómo saber que estos son síntomas de la sida toca... Y no de otro problema... O sea... Que no sea... No sé... Nutrición o alguna otra enfermedad... Ya... O sea... Lo que... Ya la... La infección de Siga toca es característica... Eh... En su forma... En su color... Y su tamaño... Que difiere de cualquier... Otro... Otra lesión por... Por virus... Por... Por cualquier... Por un insecto... Y que... Eh... Este... Don Stover... Así lo calificó... En mucha investigación... Y eso ya llevamos 40-50 años... Con el... Con ese... Tipo de síntoma... De síntoma de síntoma de metodología... Ok... What Jorge... Explained to us... Is that... There was this guy... Named Stover... Like... 40-50 years ago... He developed this methodology of... Uh... Noticing... The... Spots... Of the Siga toca... In the leaves... So... They... Have noticed... That is... Really... Characteristic... Spot... Of... Different stages... Of the... Disease... Because of their color... Of their size... Um... Shape... And... These guys... That are real... Trained... And that have experience... In the fields... They can difference... Between... Siga toca disease... And every other... Probably... Virus... Or... Insect... Problem... Or... Maybe... Nutritional... Problems... On the leaves... So... They are... Real-world... Trained... To... Define... That... Or... Determine... That... That was... Siga toca disease... Due to... Above... The first time...